Como estaba previsto por las encuestas, el ganador de las elecciones presidenciales de hoy en México fue Enrique Peña Nieto, candidato del partido de la revolución institucional PRI, que regresa al poder que tuvo durante casi todo el siglo XX y después de 12 años de castigo de sus votantes por corrupción. Este es un informe de Eduardo Quiroz. La jornada electoral en México transcurrió en paz y con una participación histórica de los ciudadanos. Más de un millón se inscribieron como representantes de los partidos en 143 mil casillas. El partido que más vigilantes ciudadanos tuvo fue el del líder de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, quien busca la presidencia por segunda ocasión y esta vez firmó un compromiso por la civilidad para reconocer los resultados por la nutrida participación de los mexicanos para cuidar su voto. Ahora sí vamos por el mejor partido y esperemos que solamente gane el mejor. La tendencia en las primeras encuestas de salida a boca diurna ya reflejan el regreso del PRI a la presidencia de México, con una ventaja del candidato Enrique Peña Nieto. Pero estas son cifras extraoficiales y los primeros resultados oficiales se conocerán hasta las 11.45 de la noche. La posibilidad del triunfo del PRI preocupa a algunos ciudadanos. Yo no le tengo al PRI y lo que no quiero es que se vuelvan a repetir las cosas. Simplemente no es temor. Yo lo que quiero es un cambio, que sea verdadero. Eso es todo. El Instituto Federal Electoral de México revelará los resultados de 7.500 casillas a última hora de la noche, con un resultado estadístico que reflejará con más claridad y autoridad las tendencias electorales. Este es un informe especial de Eduardo Quirós para Noticias Uno, La Red Independiente.